¿Por cuánto tiempo esperarían un juego, eh? ¿Un año? ¿Quizás dos? ¿O diez? ¿Malas noticias para la gente que está esperando a G3 2? ¿O quizás la segunda parte de la cronología de Final Fantasy Freddy's puede que vaya para largo, bien? Y más que nada si en todos los videos siguen insistiendo con el mismo chistecito, eh? ¡Me estresa esto! ¿Qué quieren que les diga? Pero, ¿qué tanto esperarían una update de su juego favorito? Bueno, los flacos que estaban viciados a Geometry Dash tuvieron que esperar 6 años y 11 meses, 7 añitos para redondear, para poder jugar a la versión 2.2 del juego. Y todo porque Robert Topala, o Robtop para los amigos, de alguna forma estaba muy ocupado en sus cosas. Porque pasó de ser un desarrollador independiente y exitoso a dedicarse a tener una granja de caballos. No es ironía esto, ¿bien? Sí, el tipo es bastante raro, pero eso ya se sabía en su defensa. Lo extraño es que, aunque la última vez que hubo contenido nuevo fue en el 2017, durante todo ese tiempo hasta el 2023, antes que morir, Geometry Dash se hizo más fuerte que nunca. Contrario a lo que todos esperaban que pasara, la comunidad se reunió para mantener vivo el juego que parecía iba a cerrar en cualquier momento. Un juego que había empezado casi como si de un proyecto de universidad se tratase, programado por un tipo que apenas tenía conocimiento sobre desarrollos grandes, que además fue hecho en C++ utilizando tutoriales de Wikihau, terminó volviéndose una locura que se volvió demasiado viral. Quiero decir, nada de lo que pasó con la fama de Geometry Dash tiene sentido. Es un juego de un cubito que salta. El universo es muy extraño de verdad. Y por si fuera poco, fue desarrollado en 4 meses por este solo tipo y la mitad de su éxito viene porque es mobile. ¿Cómo iba a seguir vivo por casi una década sin cosas nuevas? La verdad es que el camino que tuvieron que recorrer tanto Robtop como la comunidad fue muy, muy largo. Y bueno, ahí estuvo una de las claves. En la comunidad y en que Robtop, aunque pueda que parezca un bicho raro y tenga algún tipo de afición extraña por los caballos, es algo así como medio un genio. Pero, ¿cómo es que lo hicieron posible? Verán, todo lo que consiguieron fue gracias al hecho de que el tipo detrás del juego pensó en todo. Y aunque para nada tenía presente que se iba a demorar muchísimo tiempo planeando una de las actualizaciones más grandes para su juego, supo lidiar con la presión no solo de la comunidad, sino de literalmente no traer nada nuevo para, no sé, cosas como pagar las facturas o tratar de comer una vez al día. Solo que al momento de anunciarlo, él no tenía ni la menor idea del tema ni de cómo se le iba a salir de las manos. Y es que al final, la 2.2 se convertiría en la actualización más gigantesca que había habido para el juego. No solamente trajo un nuevo nivel, más de 100 logros nuevos e incluso sombreados para literalmente todo, sino que también trae un nuevo modo de juego. Pero, a ver, esto nunca se pensó como algo tan masivo. Y para eso hay que remontarnos a la 2.11 en febrero del 2017. Robtop diría que esta era la última actualización de la 2.1 y que el próximo paso para el juego sería simplemente actualizar el sistema de colaboraciones para crear mapas, añadir uno o dos niveles más y empezar a trabajar un poco en el nuevo sistema de juego. Ya saben, lo que se supone tendría una actualización de rutina para este tipo de juegos. Sin embargo, todo se salió por completo de sus manos en algún momento entre finales del 2017 y principio del 2018 con un acontecimiento bastante particular en medio. Geometry Dash Sub-Zero. O Sub-Zero para los amigos. Y no, no tiene nada que ver con este de acá, ¿bien? Para que entiendan un poquito más sobre la relevancia de este juego, básicamente era un cambio total de lo que sea que se entendía para el momento como Geometry Dash. No solo era un simple cuadradito que saltaba hacia adelante esquivando obstáculos, sino que poco a poco se complejizaba más. Bueno, eso sí entendemos como complejo si es que volar en una nave, cambiar el sistema de gravedad con una bola y teletransportarse con una araña no es ya un poco bastante complicado. Yo todavía no puedo pasar a este nivel, ¿ok? Sino que ahora empezaban a haber nuevos efectos de cámara, incluso cambios de trayectoria para el personaje y utilidades para crear niveles. Es decir, rompía casi por completo el juego. Pero de más está decir, o tal vez no, es que lo que más interesó a los jugadores fue saber que este spin-off era, en verdad, una versión de prueba de la 2.2, y que ahí mismo se verían reflejados algunos de los cambios que Robtop quería poner en la versión final. Solo que la pregunta es, si los cambios ya estaban, ¿por qué no los puso y ya? Digo, era tipo CTRL-C, CTRL-V y listo, 2.2 en menos de unos meses. Bueno, la realidad es que poco a poco Robtop estaba decidiendo lo que iba a ir y no dentro de la actualización. Sobre la marcha tenía una larga lista de cosas. Yo me lo imagino algo así, el tipo lanzaba una moneda cada tarde y decía Tuki, esto va, Tuki, esto no. No, prácticamente cada semana daba una nueva entrevista en la que revelaba más información y cada tres meses estaba publicando nuevo arte, pequeños trailers y más. La comunidad no podía contenerse de la emoción. Literalmente cada cinco días tenían una nueva información por la que valía la pena emocionarse y que parecía que iba a cambiar el juego por siempre. Solo que, a pesar de crecer el hype, también lo hacía la incertidumbre. Porque Robtop había trabajado solo en el desarrollo y no había razones de que eso iba a cambiar ahora. Y por si no se dieron cuenta, la empresa Robtop Games tiene como desarrollador, productor, director, artista y literalmente todo a Roberto Pala. Por eso, él estaba subiendo la carga de la totalidad del juego y cada año desde el 2018 empezó a decir que iba a salir antes de Navidad. ¡Pero sorpresita, sorpresita! ¡Pasaron cinco Navidades más! Todo, poco a poco, se estaba saliendo de control. Editores de partículas, nuevo sistema de construcción, más historia, más personaje, más modo de juego y, bueno, nuevo todo. Era Geometry Dash 2, literalmente. Cada mes, las noticias eran más y las personas subidas al tren del hype no paraban de crecer. Hasta incluso se volvió un meme. Todos los que estaban esperando la 2.2 quedaban como payasos cada mes. Me incluyo en esa categoría y hasta también nos burlamos bastante de ellos en el canal. ¡Cosa que pasan! Pero, a la par de tantos chistes, hype y cosas nuevas, muchos decían que Robert había perdido todo el interés en el desarrollo de Geometry Dash. De hecho, la última vez que Jota habló sobre el juego, por acá, hace varios años y tenía esta voz, Geometry Dash es el claro ejemplo de lo que pasa. La conclusión errónea del video era que todo se trataba de una triste historia, que su comunidad se iba a desmotivar y que RobTop debía buscar una compañía para que pueda actualizar su juego. Y, sí, olvídense de ese video, ¿bien? Me queció muy mal. Pero, ¿tenía algo de sentido decir eso en su momento? Quiero decir, no es que me estoy excusando, pero, ¿cómo te gastas de la noche a la mañana medio millón en un criadero de caballos? ¿Sabes el tiempo que te debe tomar criar a un caballo? Puede que sea un buen negocio. Creo que de eso no hay dudas. Pero, ¿es un movimiento extraño para alguien que se dedica al desarrollo de videojuegos? Quizás incluso hay negocios que requieren mucho menos fuerza de trabajo y son mucho más económicos. Pero, una de dos. O, ¿su familia es granjera? O, ¿Robert es nudópata? Porque un detallito que apenas se menciona es que compró un criadero de caballos de carreras. Es decir, no solamente iba a tener que cuidar a los animalitos, sino que tenía que cuidarlos, educarlos y entrenarlos. A ver, es más que obvio que en este punto Robert no era el que hacía todo eso. Pero, se supo que él compró el 100% de las acciones del lugar, lo que significa que era el jefe y tenía que supervisar todas las operaciones. Y, bueno, no sé ustedes, pero si yo invierto en algo medio millón, voy a cuanto menos, no sé, prestarle un poquito de mi tiempo. En todo caso, la verdadera pregunta es, ¿a Robert ya no le interesaba seguir en el desarrollo de Geometry Dash? Muchos creyeron durante todo este tiempo que se había dado por vencido, que estaba cansado de la industria, o que decidió dejar de lado el proyecto por la comunidad, bien sea porque se sentía aburrido, o muy presionado, o alguna que otra razón personal. Pero, si algo es cierto, es que definitivamente la razón para demorar la versión 2.2 no era por dinero. Porque, según algunos reportes en línea que se dieron a conocer, tan solo en Steam el juego había sido capaz de generar, como mínimo, 20 millones de dólares. Se dice que, incluso, con las ventas del juego en móviles, podría haber superado los 40 millones en ingresos. Obvio que a eso hay que restarle el mantener servidores, y la porción que se llevan Steam, Apple y Google por vender en sus tiendas. Pero, de todas formas, es una cantidad absurda de dinero. Sin embargo, eso no explica que hubiera dejado el proyecto de la nada. Porque, a ver, créanme que si yo tengo suficiente dinero como para vivir tranquilo en una islita en Noruega por el resto de mi vida, abandono todo, ¿sí? No tengo ningún problema en hacerlo. Es más, ¿dónde saco los pasajes? Solo que es posible que la presión de ver a cientos de pibes preguntándote en internet día y noche sobre lo que dijiste, tener a cientos de youtubers escribiéndote mails para tener novedades, y estar hablando en distintas páginas cada semana sobre la actualización, puede ser demasiado para algunas personas. Y, no, no digo esto porque RobTop sea algo así como un blandito que no aguantara nada, sino porque incluso antes de la polémica 2.2, pasaba eso con todas y cada una de las versiones del juego. Al final, esto pudo haber hecho que él se cansara de estar pendiente de todo, lidiando con estrés, el descontento de muchos, y el hecho constante y quizás tenebroso de saber que al publicar una versión, ya iban a estar todos preguntando por la siguiente en cuestión de días. Es posible que, quizás, él haya pasado y pensado en todo esto, mientras jugaba con el caballito en su granja, ¡vayas a ver uno! Y es también parte de lo que les mencionaba al principio. Para dedicarle el tiempo que realmente quería al juego y a las demás cosas que tiene en su mente, lo único que necesitaba era una versión gigantesca que fuera capaz de transformarlo todo y de hacer algo parecido a lo que dijimos en aquel último video. Y por supuesto que lo más probable es que RobTop no quisiera contratar a una empresa que se encargue de hacer el trabajo por él y que todo su trabajo de una década se vaya a saber por dónde por unos tipos con traje y corbata que quieren meter microtransacciones y anuncios hasta los menús. Es por eso que ideó un sistema que, sin quererlo, revolucionó su juego e incluso a una parte de la industria del gaming en general. RobTop convirtió a Geometry Dash en mucho más que el juego de un cuadradito que saltaba por ahí. Ahora, más que una experiencia casual, con todas las mejoras al editor de niveles, la posibilidad de hacer colaboraciones entre creadores y hasta la opción de cambiar assets de la cámara, las cosas iban más allá. Geometry Dash ya no era prácticamente un juego. Se convirtió casi en un motor gráfico. Y aunque sí, a ver, paren, bajen las antorchas, porque sé que puede sonar esto como una locura, pero por si algún motivo no dejaron de jugar Geometry Dash en los últimos años, primero, lo siento mucho por ustedes, mi loco, y segundo, deben saber a lo que me estoy refiriendo. La posibilidad de hacer niveles cada vez con más opciones, incluso emulando assets en 3D, cambió todo. Tan solo miren un poquito de un nivel llamado Watt, creado por este usuario, que trabajó por dos años en él, y cuando finalmente salió, además de tirar los servidores, fue una sorpresa como pocas. Incluso se han simulado otro juego dentro del propio Geometry Dash, desde Doom hasta literalmente cualquier otra cosa que se imaginen. Rob Top hizo lo posible para que la comunidad explotara toda su creatividad, mientras él únicamente se dedicaba a crear herramientas. Por eso, contrario a lo que muchos pueden imaginar, el trabajo de Robert no es crear niveles, ni un lore complicadísimo sobre una fábrica de juguetes endemoniada, o animatrónicos que tienen almas encerradas, sino que su tarea es programar las piezas del rompecabezas y dejarlas por ahí. Esperando a que las personas las armen a su gusto y puedan hacer cosas que, la verdad, apenas tiene sentido que existan. Y sí, literalmente hizo una granja de dinero en la vida real. Pone todos los engranajes a correr y al final, la cosa se hace más o menos sola. Bueno, quizás estoy exagerando un poco, porque si no es que la comunidad se dedica a ponerlo a andar, inventando nuevas formas de aprovechar las herramientas, o simplemente rompiendo el juego para hacer con él lo que sea que salga de su imaginación, mientras Robtop está muy cómodo apostándole a sus caballos o vaya a saber qué cosa están haciendo. Y ahora, bien, este video no va a terminar como el anterior, cuando les dije que Geometry Dash había caído en el olvido y era en cierta forma una decepción, porque de ninguna forma lo es. Es todo lo contrario, ¿sí? Así que Jota viejo, discúlpame, pero estás equivocado. La 2.2 trajo un montón de nuevas herramientas y cuando justo parecía que las cosas no se podían elevar más, lo volvió a revolucionar todo. En más, miren esto. Ya hicieron un FNAF jugable en Geometry Dash. Esto no tiene sentido. Y lo más asombroso es que todo salió de una mente que fue capaz de crear las suficientes piezas para que, cuando parecieran agotarse, tan solo bastaba con organizarlas de otra forma distinta para hacer cosas maravillosas que sorprendan a todo el mundo. Y lo más importante, que mantengan su juego vivo por mucho tiempo más. Posiblemente lo más sano para Geometry Dash ya no es que Robtop venda la empresa, sino que mantenga el desarrollo a su ritmo. Y aunque la 2.3 salga en 2030, es muy posible que traiga lo necesario para seguir manteniéndolo vivo. Obvio, si es que la gente lo sigue jugando para ese entonces y no estamos en medio de una guerra nuclear con Yemen del Sur, vaya uno a saber qué puede pasar, ¿no? Pero, pase lo que pase, lo importante es que Robtop y Geometry Dash lo entendieron todo. No había que actualizar su juego como si fuese, no sé, Fortnite, porque para él no es necesario hacer mil actualizaciones hasta que alguna valga la pena, sino que basta con hacer una sola que contenga la calidad de mil actualizaciones. Así, a pesar de que tarde meses o años en llegar. Por eso, mientras esperamos que Geometry Dash muera o se convierta en el próximo Roblox, les recuerdo que yo soy Jota y nos vemos la C semana que viene.